¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Oh yeah. Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta en el pechazo Maxmar628. Y como podrán haber leído del título vamos a pasarnos por aquí. Hoy les voy a mostrar un video super especial. Estoy muy ansioso con muchas ganas de mostrarle esta nueva actualización que le traemos en GGcraft. Con un montón de contenido nuevo para el disfrute de ustedes. Es un servidor no premium. Pueden entrar con cuentas premium y no premium de Minecraft. Así que es completamente compatible también con todas las versiones. Desde la 1.8 hasta la 1.14.x. Y versiones posteriores que probablemente estén viendo en el futuro. Simplemente van a tener que agregar el servidor. Para el que no sepa tienen que agregar servidor ahí. Y bueno ahí una vez que ponen agregar servidor. Arriba ponen el nombre que quieran. La network se llama GGcrafts. Es mi network junto con DJ King Craftero. Y bueno la IP es la siguiente. Play.ggcrafts.com Una vez que lo hayan hecho le ponen a aceptar. Le dan a actualizar. Y acá ya le va a aparecer. Como verán cada vez que actualiza le va mostrando más información ahí. Todos estos plugins por supuesto ustedes ya lo habrán visto en mi canal. Los he enseñado así que busquenlo no hay problema. Como verán tenemos nuevas cosas. Que ahora las vamos a ver. Vamos a entrar rápidamente. Tenemos dos mapas nuevos. Que nos lo ha creado nuestro developer. Lo que sería nuestro builder mejor dicho. Tobias nos ha creado dos super mapas nuevos para la network. Lo estamos estrenando justamente hoy. El día este que lo estoy subiendo el video. Y bueno vamos a empezar a ver todas las cosas que tenemos. Nos vamos a poner así. Uy observen ese lagarto ahí comiéndoselo al Mario ese. Observen el detalle que tiene este lobby. La verdad está muy chulo. Es estilo arcade. Tiene ahí sus máquinas como las maquinitas de videojuegos. De la vieja escuela. Bueno así al estilo. Y bueno ya vamos a ir viendo lo que tienen las modalidades. Vamos a ver las nuevas cosas que tenemos. Por aquí tenemos las recompensas hacia la derecha. Simplemente ustedes cuando entren al servidor por primera vez. Van a hacer clic aquí en las recompensas. Yo ya las he reclamado a todas. Como podrán ver. Me dice que dentro de tantas horas voy a poder volver a reclamarla. Ustedes tendrán varias recompensas gratuitas acá. Que podrán luego intercambiarla. En lo que serían los tesoros de GG Craft. Bien que ya lo voy a mostrar como hacerlo. Acabamos a apagar esto. Se me está haciendo un calor. Y bueno ídolos. ¿Qué vamos a ver aquí? Por un lado tenemos los GG Tags. Que son completamente gratuitos. Aquí se pueden cambiar el tag. Es decir lo que sigue adelante de su nombre aquí en el chat. Luego por acá tenemos las GG habilidades. Si ustedes le hacen clic derecho. Estas habilidades son globales. Cabe aclarar que funcionan tanto en el lobby. Y se van a compartir el progreso con el lobby. Con el survival y con el skyblock. Y también con los minijuegos como Skyward, Eggwards. Que ya vamos a ir agregando. Ustedes con las habilidades. Por ejemplo el triple flecha. Van a ir adquiriendo niveles. Lo pueden ir comprando con los GG Coins. Desde cualquier modalidad del servidor. Ya sea survival. Ya sea skyblock. Ya sea el lobby. Desde cualquier minijuego. Que ya vamos a tener disponibles. Y así van a ir mejorando. Lo que sería su PVP. Acá pueden poner siguiente. Y van a tener muchísimas más opciones. Ok. Vamos a volver un poco para todo. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo. Valga la redundancia. Hago clic aquí. Y voy a decir que ahora tengo un 5% de probabilidad. De al tirar una flecha salgan 3. Bien. Ese sería el efecto del triple arrow. Y bueno. Y así de esta forma. Ustedes van a ir podiendo comprar. Diferentes mejoras. Por ejemplo. Si ustedes quieren tener más vida. Y más resistencia. Se harían la piel blindada. Que reduce el daño de las flechas. Podrían aumentarle. También pueden hacer el modo agresivo. Que le da más daño. Entonces acá podrían priorizar. Y darle más niveles. O verán. Ya me he quedado sin economía. Acá me dice la cantidad de GG coins. Que tengo actualmente. Tengo 50.000. Vamos a darle a Nex. Y bueno. De esa forma. Por ejemplo. El modo vampiro. También nos va a permitir robar vida. De los oponentes. Cuando pepeamos contra ellos. Y así sucesivamente. Y ya no se ni hablar. Que estoy medio dormido. La verdad. Y bueno. De esta forma. Funcionan las GG habilidades. Y luego tenemos las GG mascotas. Que la verdad. Están muy chulas. Ustedes al hacer clic en este NPC. En este personaje. Que es parte de la Network. Se le va a habilitar este menú. Y bueno. Con estas mascotas. Es muy chulo. Porque van a poder entrenar las mascotas. Subirlas de nivel a las mascotas. Hacerlas pvp. Las van a acompañar en todo el servidor. Porque es global. O sea. La mascota que tengan aquí. Y los niveles que vayan aprendiendo. En el lobby. En el survival. En el skyblock. Se va a compartir en todas las network. Es decir. Que van a tenerlo global. Ok. Para todos. Y acá. Un regalo de GG craft. Tienen la primera mascotita. Que es un murciélago. Completamente gratis. Simplemente hacen clic aquí. Le dan aquí. Aceptar. Y le va a decir. Que se le ha agregado el murciélago. Entonces ahora con el comando. Barra pet switch. Yo porque tengo más de una mascota. Puedo elegir. A qué mascota quiero invocar. Por ejemplo. Si quiero invocar al Blaze. Y como verán. Este Blaze. Ya me va a perseguir. Para todos lados. Si yo me voy así. Va a venir. El pequeño Blaze. Y me va a seguir. También va a pvp. Conmigo. Y va a hacer un montón de cosas más. De esa forma. Va a funcionar. Lo que serían las mascotas. Y bueno. Ya la vamos a ver ahí. Con un poco más de detalle. Y todas las cosas. Que nos va a permitir. Hacer a mascotas. La vamos a poder montar. La vamos a poder entrenar. Para el pvp. O lo vamos a poder hacer. De utilidad. Que nos ayude a farmear. Que nos sirva. De una mochila portátil. Para guardar cosas. Bueno. Es increíble. Lo que nos permite hacer. Este plugin. Y ya está disponible. Aquí en GG craft. Acá tenemos un par de jugadores. El rango GG. Es completamente gratuito. Lo van a ganar simplemente votando. También me olvidé de decirlo. Acá. Como verán. Tenemos un menú. Un scoreboard. Donde dice el nombre del usuario. El rango. La cantidad de GG coins. Que tiene ese usuario. El level. Los niveles son globales. Esos niveles. Lo van a ir aumentando. Con el pvp. A medida que vayan matando gente. Va a subir su nivel. Ese nivel es general. Y es global. Para toda la network. Así que está muy chulo. También los GG tesoros. Que tenemos. Los GG elementos. Que tenemos. Que vamos a ir consiguiendo. Ya saben. Votando. Recompensas diarias. Semanales y mensuales. Que son todas gratuitas. Y bueno. Ahí nos dice el servidor. Eso le iba a mostrar también. Acá en el. En el. NPC de recompensas. Tienen para votar por recompensa. Como verán. Le da una llave de tesoro. Y 2500 GG coins. Y pueden votar una vez al día. Y tienen dos opciones. Como verán. Y si votan acá. En la segunda opción. Le va a dar por dos. El reward. Es decir. Que le va a dar el doble. Bien. Y bueno. Por aquí. Si bajamos un poco. Tenemos los portales. Para las modalidades. Se pueden meter adentro del portal. Y los lleva. O si no. Desde la brújula. Que la tenemos aquí. De las modalidades. Tenemos. El survival. Una descripción. También el prisión op. El skywars. Y el skyblock. Bien. Y luego acá tenemos. Todas las redes sociales. Facebook. Tenemos los rangos también. Que características nos dan. Que beneficio le dan a ustedes. Por donar en la network. La web oficial. El foro oficial. Donde tenemos las reglas. Y las normas del servidor. El discord. El discord. Donde hay un montón de gente. Conectada todo el día. Con nuestro propio canal. Todo configurado. Y también el top de donadores. Bien. Y luego acá tenemos. Los gg coins. Luego tenemos esta espada. Muy curiosa. Que con esta espada. Ya vamos a poder ir a pvpear. ¿Qué tenemos aquí? Por aquí tenemos el top. De asesinatos diarios. El top de asesinatos semanales. Y el histórico. Ok. Hasta ahora. Bateo. 1.7. 9.7. Tiene 150 kills. Luego acá tenemos. El menú de las habilidades. Donde le muestra a cada jugador. Qué nivel de habilidades tiene. Y su progreso. Y acá tenemos. Las recompensas. De lo que le había comentado. Al principio del video. Con el gg recompensa. Como verán. Tienen diferentes tipos de cajas. Desde una estrella. Hasta las de 5 estrellas. Que son las mejores. Vamos a abrir una. Por ejemplo. Le damos click ahí. Y la abrimos. Observen eso. Qué chulo que está. Vamos. A ver qué me sale. Ojo. Y ahí me va a dar la recompensa. También pueden ganar. Estas cajitas. Estás botando. Me ha dado un gg tesoro. Aquí en la descripción. Me dice. Que me ha dado un común rainbow. Ok. Eso lo van a abrir desde aquí. Desde el tercer ítem. Este que se llama cosméticos. Donde van a tener cabezas. Estas son todas las cabezas. Que se pueden ir poniendo. Me puedo poner. Por ejemplo. La cabeza de una rosquilla gigante. Como verán. Soy el hombre dona. Y bueno. Si quieren eliminarla. Simplemente hacen click ahí. También tienen para poner cabezas animadas. También tienen para ponerse partículas. Hay un montonazo de partículas disponibles. Todas son gratuitas para todos. Aquellos que vayan votando. También en el servidor se lo van a ir entregando. Tienen trajes. También tienen gadgets. Por ejemplo. Este de la música. Este. El modo disco. Está muy chulo. Si nosotros lo ponemos aquí. Vamos a ver. Observen el efecto. Me hace saltar solo. Y escucha la musiquita. Vamos a hacer silencio. El blaze también está aquí en la fiesta. Si. Miren como baila. Miren como baila. Y bueno. Como verán. Ahí el disco va girando. Y cambiando de color. Y bueno. Nosotros podemos poner nuestra propia fiesta. Y para que todos los usuarios bailen. Y la pasen genial. Ok. Que más tenemos acá. También tenemos. Bueno. El tema de las mascotas. Están deshabilitadas. Porque ahora están las mascotas. Esta super pro. Que la vimos al principio. También tenemos banners. Que se pueden poner. Emotes en las caritas. Por ejemplo. Se podrían poner el emote este de felicidad. Que coloca lo que sería. Acá la cabecita en el inventario. Y si uno se la coloca. Estos emotes tienen efectos. Que ya lo vimos también en el canal. Para todo aquello que lo quieran ver. Búsquenlo ahí en mi canal. Ya lo he enseñado. Y observen como hace con la cara. Es como que hace un jueguito. Uno se la coloca. Y ahí va. Sonríe. Creo que guiñe un ojo. Ahí está. Y luego se va. Ok. Ese es el efecto. La verdad está muy chulo. ¿Qué más tenemos por aquí en el menú? Tenemos las habilidades. Que bueno. Eso lo vimos también desde el NPC. Lo pueden abrir desde aquí. Desde el menú. Esto ya lo vimos. Y luego tenemos acá. La tienda. Ok. Esta es la tienda online. Ustedes si hacen clic aquí. Van a poder ingresar a la sección. Donde están los rangos. Como verán. Tenemos rangos globales. Que son permanentes. También que cuentan para el survival. Cuentan para el FAC. Para el Skyblock. También son globales ahí. También tenemos un prision OP. Los GG coin globales. Vamos a entrar al survival. Primero. Como verán. Survival 1.8.x. En adelante. Simplemente. Se meten al portal. Y bueno. Acá estamos en el survival. Como verán. Super rápido aparecimos. Y bueno. Por acá tenemos el menú de ayudas. Y le hacen clic a este personaje. Y vamos a ver todo lo que tenemos aquí. Tenemos acá el nombre del jugador. Tengo Mirage. Pets. Backpack. Que serían como unas mochilas portátiles. Este es el TP para irnos al survival directamente. Ya para empezar a jugar. Los challenges. O los retos. Que tenemos que ir cumpliendo. Las parcelas. Tenemos también. Bueno. Todas las redes sociales nuestras. Aquí. Facebook. YouTube. Twitter. Y Discord. También tenemos los warps. Los kits. Las actions. Que sería la casa de subastas. Tenemos el top de jugadores. También de economías. De PvP. De kills. Tenemos también Ender Chess. Tenemos Warp Branch. Que serían las mesas de crafteo. Luego tenemos Spawner. Una tienda con Spawners. Como verán. De oveja. De cerdito. De vaca. De pollo. Bueno. Un montón de Spawners. Con el plugin de Zongoda. Que está muy chulo. También tenemos aquí. El tema del spawner. Y por último. Otras cosillas más. Que ustedes las pueden ver. Bien. Nosotros por ejemplo. Nos vamos a ir a ver. El tema acá. De los warps. Si hacen clic aquí. Se le va a abrir el menú. Con los diferentes warps. Tenemos Warp Survival. Warp Ayuda. Donde le va a mostrar los comandos. Y las cosas que pueden hacer. El warp de comida. El warp de crates. El warp de tienda. El de encantamientos. El de portales. Observe todas las cosas que tenemos. También el warp del Nether. Y del warp del End. En el warp del End. Cada vez que maten al dragón. El dragón del End. Se va a reiniciar automáticamente. Cada una hora. Para que lo puedan volver a matar. Y va a aparecer en el scoreboard. Quien lo ha matado. O sea. El más pro que lo ha matado. Y bueno. También tenemos un warp pvp. Para donde pueden ir a pvpear. Sin perder sus ítems. Ok. Lo que está muy chulo. Si nos vamos por ejemplo. Aquí al warp ayuda. Acá tendremos todo lo que serían las ayudas. Y cómo crear nuestras propias tiendas. Ahí lo explican los carteles. Cómo proteger nuestro hogar. Con los bloques de protección. Que más tenemos por aquí. Los create. Que serían las cajas. Como verán. Acá tenemos. El NPC de recompensas del survival. Donde también van a poder pedir sus recompensas. Ya le he pedido a todas. Me dice que dentro de dos horas. Voy a poder reclamarlas de nuevo. Y bueno. Estas recompensas. Van a darle cajas también. Que la van a poder intercambiar aquí adentro. Por diferentes reward. Que le pueden dar comida. Le pueden dar armas. Armaduras muy OP. Para el survival. Ya sería cuestión de suerte. Esta sería la caja del usuario. Esta del VIP una estrella. Hasta la del VIP cinco estrellas. Ok. Lo cual está muy chulo. Y ahí explica abajo. Una breve descripción. De lo que contiene la caja. También con el comando warps. Directamente se le va a abrir. Y por ejemplo. Vamos a ir a ver nosotros. La tienda. Lo verán. Esta es la tienda. Gracias por visitar la tienda. Compra mucho. Dice. Entonces uno entra aquí. Tenemos un mercader. Que nos va a vender spawners. Aquí van a poder conseguir ustedes. Sus spawners. Todo con GG coins. Que lo pueden conseguir. Farmeando. Mineando. Cultivando. PVPando. Lo pueden conseguir en mil formas. Traeando con otros jugadores. En la casa de la subasta. Ítems. Que les parezcan. Que tienen buenos ustedes. Y aquí en este lado. Observen eso. Oh. Qué chulo que está. Hay el DJ tirando las cosas. Y bueno. Acá tenemos la sección de comida. Acá pueden venir. Comprar y vender ítems. También de comida. Que ustedes vayan encontrando. En el mundo survival. Luego tenemos los bloques. Aquí para ir decorando. Muy chulos. También pueden comprar. Y vender los propios bloques. Que vayan encontrando. Así de esa forma. Pueden ganar más GG coins. También tenemos los trabajos. Que ya lo vamos a ver. Que con esa. De esa forma. También se ganan. Ustedes pueden ir ganando GG coins. Vamos a poner warps. Warp de tienda. Warp de encantamientos. Este es el sector de encantamientos. Aquí ustedes van a poder encantar. Tranquilamente hasta el nivel 30. De entrada. Lo cual está muy chulo. Después tenemos warp de portales. Como verán. Si hacen clic aquí. En misterios. Que es el npc que lo va a llevar. Tienen para seleccionar el nether. O el nether. Por ejemplo. Si yo me voy aquí al nether. Me va a llevar un spawn seguro. Del nether. Donde no se puede romper nada. Como verán. Ya si pasan de esta línea. Ya van a poder pvp. Van a poder farmear. Y buscar objetos. Ok. Si se alejan un poco del spawn. Ya van a poder romper también. Y alzar las cosas del piso. Minear. Ganar experiencia. Matar enemigos. Etcétera. Bien. Vamos a poner nosotros aquí warps. Tengo guarda ender. Nether end. Y por último. Tenemos acá. El lobby de pepe. Acá tendrán. Como verán. Está bastante chulo. Aquí está el top de los asesinos. El que más tiene. Tiene 9 kills. Porque lo hemos reiniciado hace poco. Y bueno. Acá tenemos. Ustedes bajarían de aquí. Y ya podrían pvp. Para allá. Por aquí tienen el kit pvp. Le hacen clic. Y les da un kit. Y acá. Bueno. Lo mismo. Entonces se tiran acá. Y ya pueden pvp. Tranquilamente aquí. Contra otros jugadores. Lo cual está súper. Súper chulo. Vamos a seguir viendo. Qué más tenemos. Vamos a ver la casa de subastas. Como verán. Si hacen clic ahí. En auctions. Significa subasta. Ahí están vendiendo. Un bloque de tierra. Por un millón. Algún loco de la cabeza. Swish. Y bueno. Ustedes pueden agregar sus ítems. Para vender. Bueno. Acá dentro de la casa de subastas. Tienen la sección de categorías. Y pueden buscar filtrar ítems. Por ejemplo. Si buscan armaduras. Hacen clic aquí. Bueno. Acá les irán apareciendo. Todas las armaduras. Que vayan vendiendo los usuarios. O ustedes mismos. También. Ok. Ustedes pueden vender los ítems. Que van consiguiendo. Y bueno. Acá más de lo mismo. Tenemos los tags. También habilitados. Que son globales. Las gg habilidades. Que son todos. Son gratuitos. Y también las mascotitas. Que bueno. En este caso. Lo pueden. Lo tienen compartido con el lobby. También ya saben. Con los minijuegos. Como Skywars. Y también con el Skyblock. Bien. Vamos a ver. Que más tenemos aquí. Nos vamos aquí. En el menú de ayuda. Vamos a ir a las parcelas. Y hacemos clic aquí en plots. Nos va a llevar a la sección de parcelitas. Como verán. Pueden ir reclamando. Otras parcelitas. Que estén libres alrededor. Ok. Como verán. Ya hay alguno que está empezando a construir. No tiene mucho tiempo. De que abrimos esta nueva modalidad. Con las parcelas. Todo. Que sería la nueva actualización. Así que está todo ahí listo. Para que ustedes entren. Y lo disfruten. Ahí no está. Ahí está escribiendo. Aldrich. Que es un VIP 5 estrellas. Como verán. Todos los menús también. Están configurados. Tenemos un builder. Mister Groot. Ahí conectado. Está el staff conectado. Todo el tiempo. Pueden reportar usuarios. En el caso de que estén haciendo trampa. Con el comando. Barrel Report. Y la razón. Está controlado por moderadores. Por administradores. Y por helper. Todo el tiempo el servidor. Así que no se van a tener que preocupar por los hackers. Ni nada de eso. No vamos a ir ahora al spawn nuevamente. Vamos a ver. Espero que no me olvide nada. Creo que también. El tema de los tops. No habíamos visto aquí en Warps. Donde tenemos comida. Create. Tienda. Encantamientos. Portales. Ayuda. Survival. Bueno. Al nosotros hacer clic. Lo más importante. Cómo jugamos al survival. Hacen clic ahí en el NPC. En la parte survival. Y lo voy a llevar a este mundo. Como verán. Ustedes pueden andar por aquí. Bueno. Estos son todo decoraciones. Todo decorativo. Y si volvemos para aquí. Acá hay un builder. Mr. Groot. Está ahí paradito él. Si volvemos aquí. A donde dice Random TP. Hacemos clic en este personaje. Y como verán. Nos puede llevar a una posición aleatoria. De corta distancia. De un radio de 1000 por 1000. De forma gratuita. Ok. Bueno. Ya nos ha traído a la zona. A esta aleatoria. Como verán. Todo esto está virgen. No ha llegado nadie hasta aquí. Así que pueden talar. Conseguir sus materiales. Hacer su casita. Protegerlas. Con los bloques de protección. Nos vamos a ir para el hoop. Poniendo el comando barra hoop. Es decir. Para el lobby principal. Eso es prácticamente un pantallazo general. De lo que sería el survival. Como verán. Tiene un montón de cosas. Y bueno. Vamos a ver aquí. Que más tenemos. Por ejemplo. Tenemos el skyblock. Y también tenemos el prision. Bien. Nos vamos a ir nosotros aquí al skyblock. Para mostrarles también. Más o menos. Que es lo que tienen. Simplemente se meten al portal. O desde la brújula. Y como verán. Acá también están las habilidades. Que si yo la abro al menú. Están exactamente las mismas habilidades. Que tienen el lobby. Como verán. Ahí está todo lo mismo. Tenemos los tags. También aquí con este pequeñín. Y con la ovejita. Las mascotitas. Ok. Como verán. El blaze me persigue. Para toda la network. O sea. Que es global. Bien. Y bueno. Si cruzan aquí un poquito más. Tenemos todos los NPC. Que nos van a ir ayudando. Aquí el cazador. Podemos poner precio. Por la cabeza de los jugadores. Para que si otro usuario los mata. Le da una recompensa. Y además le da la cabeza. Supongamos que tenemos un archienemigo. Dentro de la network. Bueno. Lo podemos ir agregando aquí. Y acá nos explica cómo crear. Ponen bounty. Espacio el nombre del jugador. Y espacio la cantidad de dinero que quieren dar por esa cabeza. Ok. NSP alert off. Es cómodo para deshabilitar las alertas estas. Para mí. Eso es para mí. Porque soy owner. De aquí soy dueño de GG. Luego tenemos un bar aquí. Donde se pueden comprar diferentes tipos de bebidas. Los trabajos. Muy importante. Tenemos talador. Minero. Igual que en el survival. Constructor. Cavador. Granjero. Cazador. Explorador. Crafter. Pescador. Herrero. Cervecero. Y encantador. Bien. Luego tenemos los create. Que son globales también. Tienen las cajas de recompensas. Tenemos acá. Como verán en el menú. El sistema de votos. El vote party. Aquí nos dice el servidor. Una vez que llega a la meta de votaciones. Van a dar un reward global. Para todos los jugadores que estén conectados. También tenemos la lotería. Donde ustedes pueden ir comprando sus tickets. Y se van a ir haciendo sorteos. Y bueno. Los premios son bastante chulos. Y se van a sortear entre todos los que participan. Y bueno. La casa de subastas. Como verán acá. Están vendiendo hilo por 5 mil. Que funciona prácticamente como la vimos anteriormente. Y bueno. También tenemos acá el tema de los vips. Que bueno. Pueden ir recogiendo estos puntos. Que son GG coins. Y con eso pueden ir abriendo aquí. Las cajitas también. Ok. O también pueden comprar mascotas. Pueden hacer todo ese tipo de cosas. Para abrir el menú del skyblock. Es muy sencillo. Van a poner el comando barra. Menú. Se le va a desplegar este menú muy chulo. Y hacen clic aquí. Para crear su propia isla. Para eliminar su isla. Volver a la isla. Warp de usuarios. Tenemos miembro de la isla. Top de islas. Skyblock chat. Biomas. Para cambiar el bioma de nuestra isla. Mejorar la isla. También mejorar. Mejoras secundarias. Tenemos también el borde de la isla. Para que se nos muestre. Hasta donde llega nuestro espacio en la isla. Tenemos opciones que son para los vips. Top de rating también. En las mejores islas. Y nivel de tu isla. En este momento mi nivel es 0. Como verán. Entonces si nos vamos. Hacemos clic aquí en el ítem. Crear isla. Ponemos que crea una isla original. Nos va a llevar directamente. ¡Uh! A nuestra isla. Y como verán. Tenemos una vaca que se llama Daisy. Con muchos colores. Y bueno. Acá tenemos los ítems. Nuestro único arbolito. Y todo nuestro espacio. Bien. Ahora vamos a poner Hub de nuevo. Ahora sí vamos a ir a ver. Lo que sería también el Ope Prision. Nos vamos a meter acá. Y bueno. Tenemos el sistema aquí del Ope Prision. Como verán. Va por rangos. Si ustedes ven el chat. Ahí ven un montón de rangos. Tenemos acá un rango. Luego acá nos marca el siguiente rango. En mi caso yo ya lo tengo a todo. Por eso no me aparece. El costo del siguiente rango. El progreso de la barra. Lo que está muy chulo. Los GG Coins. Los GG Tokens. Que nos sirven para encantar. También tenemos el bote party activado. Que va a dar recompensas globales. A medida que vayan votando por el servidor. Y bueno. La cantidad de usuarios que tenemos ahora mismo en la network. Y por acá los formatos. Se puede tener hasta 100 millones de GG Coins. En este servidor. Aunque no lo crean. Muy chulo. Bueno. Acá tenemos el top. Este sería el top de GG Coins. Observen este crack. Dark Bot 9. También a Monito Troll. Y tenemos aquí a ZSSJ. Ok. Ese sería el top de GG Coins. Luego el top de tokens. Con los que pueden ir encantando. Y bueno. Por allá tenemos otros. Ya vamos a ver el menú también. Acá tenemos los NPC que nos van a ir ayudando. Y acá tenemos los tops. Este sería el top de GG Votos. 436 Votos. Melody 300. Es la que más ha votado por la network. Qué grande. Y por aquí tenemos el top de donadores. El que más ha donado. Z-SSJ. Muchísimas gracias. Que ha donado ese monto. Bien. Vamos a ir viendo que tienen todos los NPC. Tenemos acá las cajas. Que podemos ir abriendo por recompensas. Al igual que vimos en los otros servidores. Tenemos acá. Los diferentes rangos disponibles en Open Prision. Que tenemos desde los primeros. El primero es Novato. Que cuesta 50.000 GG Coins. Luego tenemos Aprendiz. Carbon, Hierro, Redstone. Hasta los más pros. Que son Zeus, A, Ares. Serían todos los últimos. Ok. Luego tenemos acá una casa de subasta. Como verán los usuarios van vendiendo sus kits. Con el comando barra kits. Pueden seleccionar el kit de usuario. Y si no de este otro lado están los kits de los VIPs. Dentro de los kits de usuario tienen el Novato. El Aprendiz. A medida que ustedes vayan subiendo el rango en el Open Prision. Van a poder ir desbloqueando estos rangos completamente gratuitos. Ok. Esos kits. Perdón. Bueno. Ahí tenemos la casa de subastas. Tenemos también la lotería. Donde pueden comprar sus tickets. Y luego participar de sorteos que se hacen cada X cantidad de tiempo. Tenemos aquí el menú de cazadores. En el que se ofrece dinero por las cabezas de los jugadores. El menú de clanes. Donde pueden visualizar sus alianzas. Agregar o reemplazar jugadores. Crear el clan. Todo lo que sería administrar. Disolver el clan. Promover a miembros del clan. Eliminar personas del clan. Bueno. Todo este menú le va a ayudar y le va a facilitar la vida. Bien. Tenemos acá los tags también que son gratuitos. Y tenemos también los prestigios. ¿Qué son los prestigios? Tenemos prestigios del 1 al 13. Una vez que completan todos los rangos. Llegan al último rango que sería el Hades. Ya van a poder tener prestigio 1. Y van a poder volver a empezar a tener diferentes rangos. Como verán acá tenemos un prestigio 1. Que ahora es Hermes. O sea que ya ha terminado todos los rangos. Y ahora ya ha vuelto a ser Hermes. O sea ya está a punto de pasar a prestigio 2. Lo cual está muy chulo. Y bueno. Desde aquí podemos poner el comando barra warps. Se nos va a abrir todos los warps que tenemos. De minas. Minas pip. También tenemos de create. De gg tokens. Por ejemplo. Si hacemos clic aquí. Este es el sector de encantamientos. Donde van a poder traer para mejorar sus ítems. Van a ir podiendo mejorar. Como verán. Con encantamientos como fortuna. Eficiencia. A través de los gg tokens. Se ponen el ítem que tengan en la mano. Y hacen clic en el cartel. Y ahí le va a decir la cantidad de gg tokens que necesitan. Los gg tokens lo van a ir ganando. A través de los votos. O participando en lo que sería el sorteo de tickets. Y todas esas cosas. Que es todo gratuito. Bien. Y bueno. Ahí tienen todos los encantamientos. Que se pueden tener con las armas. Y por este lado. También tienen aquí. Armaduras. Arcos. Botas. Y pociones de experiencia. Ahí pueden intercambiar. Lo que serían sus niveles. También por gg tokens. Ok. Lo cual está súper chulo. Vamos a poner warps. Nosotros nuevamente. Vamos a poner gg tokens. Mina pp. Esta es la mina donde ustedes pueden ir a ppar. Y conseguir bloques rápidamente. Como verán acá se la pasan todos también. Y por allá tenemos. Vamos a ir bajando nosotros. Para que yo les enseñe un poco. Dentro de esta mina van a poder ppar. Como verán yo voy picando. Y me va agregando. Solo los bloquesitos aquí abajo. Muy chulo. Y bueno. Esos bloquesitos se vienen acá. Acá. Clic derecho. Y lo van a vender a todo. Ok. Me han dado 270 gg coin. Solo por esos cuatro bloques que he roto. Los bits van a tener multiplicadores. Por dos y por tres de los bloques. Por supuesto. Son rangos diferentes. Esto a los dos globales. Aquí hay rango héroe. Hay rango también dios. Y tienen también el rango de titán. Ok. Esos serían los tres rangos que tienen disponibles aquí en el OP Prision. Y luego tienen mejora de rango. Si hacen clic aquí. Este personaje automáticamente le va a dar la mejora de rango. Si cumplen con los requisitos para mejorar su rango. Bien. Vamos a poner nosotros warps de nuevo. Tenemos las parcelas también del OP Prision. A donde ustedes pueden ir poniendo a salvo sus cosas. Como verán. Este es el spawn. Y observen esas construcciones que tienen ya los chicos. Aquí van construyendo. Este servidor tiene muchos más meses que los otros que lo hemos abierto hace muy poquito. Así que ya pueden observar todas las cosas que han construido. Y bueno. Esas cosas las pueden comprar warps. Las pueden comprar desde aquí. Desde la tienda. Pueden ir comprando. Ojo. Diferentes cosas para ir decorando sus parcelitas. Como verán. Tinta para teñir la lana. Diferentes objetos. Tienen de todo un poco acá en la tienda. Obsidiana. Bloques de nota. Ahí para tocar música. Tenemos estos dos bloques. Tienen un montón acá. Bloques de hielo. De grava. Para decorar. Un montonazo de bloques. ¿Ok? Así que tienen un montonazo de cosas para explorar. Este video se ha hecho un poco extenso. Pero bueno. Quería mostrarles todas las cosas que tenemos nuevas en la network. Vamos a poner nosotros barra food. Y hay un montón de cosas más. Que seguramente se van a ir actualizando. Cuando ustedes entren. Van a ir viendo nuevas cosas. Dicho esto. Ídolos. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Este super video. Que con un montón de entusiasmo les traigo. Espero que les haya gustado. Ya saben. Todos los días. Lunes y viernes subimos videos. Denle a like. Revientenle a like a este video. Y ponganme en los comentarios. Que nuevas cosas que querrían ver en el servidor. Ya saben. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para no perderse ningún video. Y será hasta la próxima. Adiosito. Vamos a hacer así. Chau, chau. Adiós. No me podés ir sin ese saludo. Suscríbete. Comenta y dale a like. Suscríbete. 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 Comenta y dale a like.